Buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio de economía que preparamos todos los lunes para hora 22, para Radio Numancia, para Sin Línea y para la revista Plural. En esta ocasión vamos a hablar de la otra cara de la pandemia, la cara que no vemos porque está oculta detrás del miedo, que no nada más nos ha provocado una enfermedad de este tipo a nivel planetario, sino la difusión de esta misma enfermedad y de los riesgos que podría conllevar en una escala enorme planetaria. Los medios de todo el mundo han invertido muchos miles de millones de dólares en publicar la información relacionada con la pandemia desde el principio del año pasado, creando una paranoia planetaria en relación con el virus y cambiando las vidas de casi todos los habitantes del planeta. Esta inversión no es gratuita. Con la gran difusión nos han encerrado, nos han puesto bozal, nos han multado por no usarlo, nos han llenado de miedo a morir a causa de la enfermedad y hoy nos tienen con el alma en vilo esperando que nos pongan la vacuna. Con nuestra atención concentrada en nuestro propio pánico, sin darnos cuenta de lo que están haciendo en el aspecto económico derivado de la pandemia. Todos los gobiernos del mundo se han volcado con recursos multimillonarios y con esfuerzos extremos para arrebatarse los contratos de vacunas unos a otros, contratos que se firman con muy pocas empresas que son las que fabrican la vacuna. Está muy claro que se ha generado una completa revolución en el mundo y que esta ha tenido como consecuencia la quiebra masiva de negocios de muchos giros. Pero también el crecimiento insospechado de otros, sobre todo los que tienen que ver con la industria farmacéutica y con la de tecnología, cuyo valor se ha disparado a más del doble del que tenían antes de la pandemia. La otra cara de la pandemia, la cara económica, a la que en medio del pánico poca gente le pone atención, se hizo muy evidente el viernes pasado con la declaración del director de la empresa farmacéutica Pfizer, en el sentido de que probablemente sea necesaria una tercera dosis de vacunación para inmunizar a la humanidad. Esto significa que pretenden primero mantenernos en la situación actual durante mucho más tiempo, pero también significa que ya encontraron la forma de vender por lo menos un 50 más de lo que habían proyectado originalmente. Habría que ser muy inocentes para pensar que estas empresas solamente están interesadas en la salud de las personas, cuando su proceder histórico es exactamente el contrario y han lucrado con ello durante muchas décadas. Para que nos demos una idea, el viernes, después del anuncio de la declaración que hizo el director de Pfizer, las acciones de esta empresa en los mercados financieros aumentaron, dieron un brinco de 3% de su valor en un solo día. Esto nos da una buena idea de lo que está sucediendo realmente. A un ritmo como este, las empresas farmacéuticas podrían otra vez volver a duplicar su valor en este mismo año. Ahora pueden inventar cualquier patraña, fundamentada con algún estudio interno sobre la eficiencia de sus propias vacunas, para multiplicar sus ventas varias veces y para incrementar el valor de sus empresas en forma exorbitante. Esto nos da una muy buena idea de la importancia que tiene el desarrollo de una vacuna propia, como la vacuna patria que está desarrollando el gobierno mexicano, y que sea un patrimonio del Estado mexicano. Y nos evite seguir dependiendo de toda esta bola de tiburones que van a intentar saquearnos por años con esta excusa. Y aquí, solo para terminar, yo quisiera hacer una reflexión final. En el mismo periodo en el que el COVID ha matado a 3 millones de personas, el hambre ha matado a 5 millones de personas. Y no vemos a ningún gobierno ni a ninguna corporación internacional volviéndose locos para correr a salvar a estos seres humanos con la vacuna que necesitan, que es la comida. Es una reflexión que les dejo, amigos, para esta semana. Les agradezco mucho su presencia en Sin Línea, en Radio Numancia, en Plural. Nos vemos el lunes de la semana que viene. Abrazos a todos.